¿Cuál es la situación de la mujer empresaria en Misiones? Y bueno, a la actual situación de la mujer empresaria en Misiones, la mujer empresaria es una unidad de movimiento económico. O sea, ella está al frente, tiene que pensar en sus asalariados. Hemos estado con bastante entrenamiento nosotros en Misiones, algo distinto a otras ciudades, en todo lo que tenga que ver información, capacitación y acceso a la información, algo muy difícil, aunque pareciera en el mundo de hoy que no es así, para la mujer en lo que tiene que ver con financiamientos, con créditos, con subsidios que tienen exclusivamente que ver con la mujer. Y en el caso del tema de los salarios, sí sigue siendo una preocupación, como dirigente de mujeres sigue siendo una preocupación porque existe una fuerte brecha salarial. Una mujer por realizar una misma tarea no cobra exactamente lo mismo para que lo entienda aquel que lo está escuchando, no cobra exactamente lo mismo que el caballero. Después la mujer también realiza un montón de trabajos que no son todavía remunerados y reconocidos. Escuchaba estos días hablar a algunas mujeres que son amas de casa, por ejemplo, con la preocupación de que realizan un fuerte trabajo en el hogar y no tienen ni un tipo de remuneración. Y a la hora de las discusiones, incluso en nuestro ámbito, porque hay que reconocer que tenemos un ámbito fuertemente machista, vivimos en una región machista, yo también aclaro que es el mundo todavía sigue siendo machista porque si lo englobamos y hacemos un estudio, vemos que es fuertemente machista el mundo, sin embargo está bueno decir que en Latinoamérica somos machistas, pero no es tan así si uno revisa el mundo de hoy. Y está en una fuerte discusión, una de las mujeres decía que su pareja le había manifestado que no tenía derecho a hacer un comentario porque ella no trabajaba, digamos, o sea, ella solo se encargaba de la casa. Y uno se pone a pensar, ¿no? Hoy en día, antes no nos dábamos cuenta, parecía lo más común del mundo, llegar a la casa, que esté la comida, que los chicos se levanten en la mañana, tengan el desayuno, se los vista, se los lleva a la escuela, se los busque de la escuela, se los lleva a inglés, se los lleva a danza, se los lleva a jugar al fútbol. Imagínense el trabajo que desarrolla esa mujer. O sea, cuando hablamos de la mujer, concretamente, sobre todo estando en un tiempo de homenaje, como es el 8 de marzo, debemos ser responsables en la mirada general sobre la mujer. Y esto, yo quiero ser clara, que no tiene que ver con el otro género. El 80% de estas circunstancias y situaciones tiene que ver con nosotras mismas. Nosotras somos las que educamos la sociedad, nos ha tocado ese lugar, tenemos la empresa más importante del mundo a nuestro cargo, que es la familia, por lo tanto, es un fuerte trabajo que tenemos que realizar primero hacia adentro para que esto cambie. Cuando pensamos que toda la solución está en el otro género, estamos equivocadas. Y debemos investigar un poco más y ver desde nuestro lugar, desde donde nos toque, desde las chacras, desde las casas, en los trabajos domésticos, desde cada una de las que están barriendo las calles, las que están en cargo de dirigenciales, las que están como jefes de Estado, debemos reconocer que hay un fuerte trabajo que tenemos que hacer hacia adentro de las familias. Formamos esos caballeros que después se transforman en machistas y mientras no trabajamos esto primero como una medida prioritaria a nivel mundial, esto no va a tener una solución. La previsión para la brecha salarial es de 202 años, mientras que el acceso a cargos dirigenciales es de 137 años. O sea, es un trabajo duro, pero yo no creo que nadie que esté mirando en este momento, que tenga hijo, que tenga madre, que tenga hermano, que tenga nietos, nietas, perdón, no esté interesada en un mundo más igualitario en el futuro, que haya paridad entre los dos géneros y que puedan trabajar juntos. Y como presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, digamos, ¿hay sectores donde se ve esta equidad de una manera más fuerte? Por ejemplo, se dice que el 26% de las empresas digitales, digamos, a nivel mundial, solo contratan, bueno, son mujeres, de los empresarios, digamos, de las... En las contrataciones... Son un 26% para mujeres. Es bastante alto, pero esto tiene que ver con que estas empresas a nivel mundial realizan un estudio de mercado, realizan también un estudio que tiene que ver con sus costos, con su ganancia, tiene también un fuerte compromiso con las empresas de triple impacto, que es pensar en el material humano, en lo social, en su comunidad y también en lo económico y ambiental. ¿Y en posadas, digamos, hay sectores más fuertes donde la participación, digamos, de las mujeres en los cargos, digamos, gerenciales, son más importantes? Lo que tenemos, salvo algunas empresas en particular, porque esa es la realidad, lo que tenemos es compromisos de empresas aisladas en cambiar sus estatutos, en comenzar a comprometerse con el tema, y esto también tiene que ver con que hay un fuerte trabajo en el rendimiento de la mujer en temas laborales, en cargos dirigenciales, y el rendimiento es más alto que el otro género. La mujer tiene determinadas características biológicas, características de compromiso que tienen que ver con esto de ser dadoras de cargar vida, y eso lo transmiten en sus propias empresas en su propio ámbito laboral. La rentabilidad es más alta de estas empresas. Ahí vemos, ¿no es cierto?, las multinacionales que tienen un plantel, en este momento un plantel bajo, no se da en los altos cargos, salvo algunas de ellas, tienen fuerte plantel femenino. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a mirar quiénes están a cargo de las empresas más importantes del mundo, nos damos cuenta que son mujeres. Facebook, por ejemplo, desde 2013 su directora ejecutiva es una mujer. Pepsi, perdón, voy a empezar a nombrar, pero digamos, no voy a nombrar más marca, pero si uno se pone a mirar quiénes están en el cargo más alto es una mujer. Sin embargo, en los cargos medios, en los directores seniors, no se da esta situación. O sea, hay como un corte y después mujeres que se destacan muchísimo por su aptitud, que tiene que ver con mucho trabajo de ellas mismas, el cargo al acceso más alto. Pero también, si miramos uno de los personajes más poderosos hoy del mundo, es la canciller alemana Angela Merkel, prácticamente figura como una de las primeras mujeres más poderosas del mundo, siempre está en los primeros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer está capacitada para realizar y desarrollar cualquier tipo de tarea, pero tiene una condición muy particular para estar al frente en cargos dirigenciales. A esto, claramente, mi mensaje es que hay que sumar la aptitud, no la actitud, la aptitud, estar aptas para desarrollar esta tarea. O sea, no es cualquier mujer a la que hay que darle un cargo determinado por solo hecho de ser mujer y porque las legislaciones así lo exigen en el mundo. Hay que darle el cargo a la mujer que le corresponde. Pero acá hay un llamado fuerte de atención. No van a llegar a esos cargos las mujeres que son aptas si no se les da la oportunidad de hacerlo. Este marco legal existente actualmente, en particular lo vimos en la provincia, tiene que ver con generar las oportunidades para colocar a las mujeres en esa posición de acceder a. Perfecto. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los incentivos para, tú me hablabas de que las mujeres empresarias también ayuden en el tema de la empresa para poder consolidarse y hacerla más rentable? Entonces, en un contexto, digamos, desafiante, para decirlo así, económico, desafiante, ¿cuáles crees tú que deberían ser los incentivos para una mujer, para que una mujer pueda asumir estos cargos gerenciales? Yo no hablaría de incentivo a la mujer porque les aseguro que la mujer que está trabajando, ya armando una carrera para ubicarse en un puesto gerencial en el futuro, tiene las condiciones y quiere. Yo creo que esto depende más de las empresas privadas que, lamentablemente, debemos decir que hoy no es el fuerte, si bien en el ámbito político ha crecido mucho la presencia de la mujer, en el ámbito privado no es así. Yo creo que se ha bajado mucha información, se ha hablado mucho del tema, pero creo que no existe el compromiso real, aquel de que ha entendido la necesidad de tener en el plantel a una mujer, y de alguna manera también se han quedado en el pasado. No han visto la productividad que puede generar una mujer dentro del ámbito laboral o a cargo de un equipo de trabajo. Y bueno, lo vuelvo a probar lo que decía, las grandes empresas en el mundo tienen a cargo, por ejemplo, la BBC de Londres, quien es la directora ejecutiva actualmente. Es una mujer. Estamos hablando de megaempresas mundiales, que pareciera, en otra época, pareciera imposible. ¿Por qué han puesto a una mujer al frente? Creo que ellos saben perfectamente que ya están en condiciones de producirle una rentabilidad superior, sin importar en este caso el género, podría haberlo tocado a un caballero. ¿Tenemos una idea de cuántas empresas son dirigidas actualmente por mujeres en la provincia? Yo puedo hablar a partir de mi organización. Si bien nosotros estamos haciendo un fuerte relevamiento, la realidad es que no todas las empresas figuran dentro de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, pero es mayoritario como en el país y como en el mundo. Aproximadamente el 80% de las empresas tienen a cargo a una mujer. En muchos de los casos, esto también me quisiera hacer el comentario, en muchos de los casos, y lo vemos cuando vamos a tener una organización o un encuentro o algo, es la mujer la que toma la decisión, la que decide, la que viene, la que arma, la que arregla. Y última hora aparece el caballero que es el que habla. Entonces ahí hay una cuestión que la mujer no figura en las documentales o no figura al frente de la empresa, sin embargo es la que organiza y la que reconocemos como dueña de, pero en la documental no termina siendo así. O en el momento, estamos, nos hemos acostumbrado a estar mucho en el backstage y no, creo que esto también tiene que ver con un trabajo de la mujer hacia ella, en no creer, no creerse el lugar que realmente ocupa en la sociedad. Digamos, de las mujeres con las que ustedes trabajan, ¿cuál es el porcentaje, por ejemplo? ¿Cuál es la ciudad que tiene una mayor participación, aparte de posadas? En el ámbito mío nosotros tenemos sedes concretas en Oberá, en El Dorado y en Puerto Iguazú, y bueno, tenemos Próxima Nacer en otros municipios. Esto tiene que ver también con la decisión de la mujer de formar parte de, y que se vuelve un grupo bastante nutrido, entonces hay que organizar una sede allí. La mujer tiene ganas de pertenecer, de organizarse, y entiende que las organizaciones como la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones le permite acceder a información, le permite entender esta información. Porque hay otra cosa, también hay mucho, es cierto, pero hay que ponerse a googlear y buscar. Y convengamos que no todos están en condiciones, y hablo de mujeres y de hombres, porque pareciera que la cuestión fuera solo la mujer. No, los hombres tampoco acceden a muchísima información al respecto, pero es un poco más difícil en la mujer, que tiene que encargarse de la casa, vuelvo a lo mismo, tiene que encargarse de la casa, del esposo, del trabajo afuera, porque no olviden que tiene una unidad económica con todas las preocupaciones que esto implica, que es la misma que tiene también el caballero, pero lo suma la preocupación de los hijos, el acarrear de los hijos, los estudios. Si no está en la ciudad, uno se preocupa por dónde está. Entonces tiene, la mujer es multitasking, es cierto, pero en algún momento deberíamos todos en el mundo entender que tenemos que ayudarla, ¿no es cierto? Tenemos que ayudarla a terminar su sueño, porque esto también va a permitir que el mundo alcance su sueño. No, no.